Y la tenemos por acá con Nadia, ¿cierto? A ver, mi Nadia, vamos contigo entonces. Hola, buenos días. Lo que queremos transmitir estos días, sobre todo, es el reencuentro y como les dije, el agradecimiento de volver después de dos años, volver a reunirnos todos como profesionales, como estilistas, gracias a Alfa por este evento que está con toda la mano. Pero lo que queremos transmitir y el mensaje que queremos dar este día, el día del show, el martes, es entre la realidad y lo virtual, lo que realmente está pasando al día de hoy. Y si ahorita bien hablábamos con Martín de la educación, también tuvimos esa experiencia de tener esa educación a base de virtualidad, ¿no? Tuvimos mucho acceso a educación ahora que estuvimos en pandemia virtual y que también nos esforzamos todos muchísimo por transmitir a todos nuestros clientes por medio de Zooms y de clases y tuvimos mucha accesibilidad a la educación. Ahora lo que vamos a hacer en este show va a ser increíble, no puedo decir mucho porque hay muchas sorpresas, pero va a ser una suma entre la realidad y lo virtual. Entonces, pero sobre todo está hecho con tanto amor, con tanto esmero, porque esperamos dos años para volverlo a hacer, para volvernos a reencontrar. Entonces, el día de ayer que nos vimos todos, casi lloramos, nos abrazamos y a todos nuestros clientes y ver cada momento y cada minuto que vamos a pasar estos grandes días aquí, van a ser inolvidables. Pero sobre todo el mensaje es el de agradecimiento por seguir y el poder retomar y el saber cómo lo virtual y la realidad se va a fusionar para seguir trabajando, porque va a ser algo que se va a quedar ya. O sea, va a ser una manera en la que ya vamos a estar trabajando en cuestión de educación, presentación, incluso dentro de los negocios, ¿no? Excelente, Nadia. Brevemente, nada más para finalizar. ¿Qué, digamos, es la máxima enseñanza que te dejó este ciclo que vivimos de esta educación virtual que actualmente implementas en tu salón? Ah, pues sobre todo que está más a la mano, ¿no? Para mí lo más importante es que la educación estuvo más a la mano, porque era simplemente, se quedaron muchísimas transmisiones grabadas, se quedaron muchísima educación, información, y que la tenemos a la mano en un clic y siempre dedicarle ese tiempo y acceder a ella, ¿no? Que antes era solicitarla, tener que viajar o así, o que venga a tu salón o a tu ciudad de arte de educación, y que ahora se quedó ahí, ¿no? Y que de una manera virtual, si hay alguna duda, alguna clase que quieras tomar, simple y sencillamente la solicitas y la tienes por medio de Zoom, de transmisión, y como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Claro. Esa es una modalidad que después de dos años se quedó y estamos bien aprovechándola, ¿no? Excelente. Gracias, Nadia. Muchísimas gracias.